What, 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 yeah, 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 PBC está en la casa, Merlo, Córdoba, San Luis, el rap no entiende de fronteras, los homies más raperos me van a acompañar, yo, just check it out, son, yeah, what, what, ah. Voy descubriendo con el viento lo caro de este tiempo y qué difícil se hace volar, es que recurre ese momento, el pasto y los cerros, destinos que se van a encontrar, yeah, para poder vivir hay que dejarse querer, what, encontrar al ser, enfrentar la noche y buscar amanecer, en tiempos de sentimientos por internet, así que deja de trabajar, déjalos de pagar, agarra tu bullshit y ponte a crear, que la vida en un click clack y en un hip hop se te puede zafar, soy sordo, mudo y ciego, en el mundo de oídos rojos, de falsos tantos y tantos miedos, donde antes de chocarte el puño te partirán los dedos, por miedo, yeah, el día está so fine, no va a cambiar, el cielo black and white me quiere llevar, los míos están y sé que van a estar, esto va más allá de ser real. Pasé por lluvias, ahora formó tormentas, analizando las jugadas que el destino marca, ya no pedaleo en bicicletas, los míos no corren, pero andan con marcas, wow, el mundo, una alejandría, activo como tus shorties, cuánto fue nuestra movida, qué pensabas, qué buscabas, qué querías, te cayó la mano abierta, con forma de real, días de flores, noches de melancolía, por suerte soy pobre, ya no tomo vitamina, ahora me drogo con la línea de hechos que genera el observar de mis pupilas, de mis pupilas, mamá perdón, me queda en la tristeza, sigo aprendiendo de mi rompecabezas, sé que tarde o temprano todo tiene recompensa, por eso como pvc hay plantas en la pieza, wow, por eso como pvc solo hay plantas en la pieza, wow. Yeah. Me compré una calecita por las vueltas que me diste, aunque parezca humorista, no te lo tomes de chiste, pero sí que me creí todo lo que vos me dijiste, tus mentiras auspiciadas por ni vos te lo creíste. Saludo a Heika Record, sigo viendo tus D-like, ahora dejaste el estudio y trabajas en Cabify, te metiste en la movida solo por querer comprar la cabida con los pibes pa' tu fama despegar, y caíste con dos guachos que nadie los conocía, no dijiste ser promesa y de romperla algún día, jugaste con la ilusión y la plata del cada día, solo por tu difusión y un mensaje que ni entendía, por la plata baila el mono, pero mono, queronía, que con la plata que hiciste nunca vi que bailaría, me parlaste de mil barrios, de rancharlos un día, pero cuando fui yo sola vos nadie te conocía. Como dice Dalí, me tomo un red, para levantar las ganas, es que sus falacias ya me cansan, los duros traen la data, prefiero andar a pata, que he matado y se rata, pero sigo chambeando hay que llenarse la panza, nutrirnos de esperanza, el hip hop detrás la puro ejemplo de constancia, los beat tirando magia, los fecas creen ser mafia, háblame de dar gracias, perdón y por favor, aunque la segunda de tres me resultó mejor, con tanto bla 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 van queriendo ser hardcore, pero son desayuno pa' este pibito cantor, como diente castor, que rodea y no se gasta, sus mentiras corroen ácidos de mi flow gangsta, no ven las oportunidades hasta que se pasan, no pienses quedarte siempre en esa puta plaza, en esa puta plaza, rodeando el corazón, y ahora mandé una coraza, y curándome con plantas, wow, curándome con plantas, tranquilo homie, modo sensei, conocí money, yo soy el rey, y acá me ves, curtiendo rap, soltando estrés, escupiendo barras, tranquilo homie, modo sensei, contando money, yo soy el rey, y acá me ves, curtiendo rap, soltando estrés, curtiendo barras, wow, wow, Villa Dolores, pa' todos los míos, pa' que vayan soltando el estrés, y enciendan, pero la mente, que nos quieren apagados, wow, wow. Check it out. El tiempo no brilla, pero también es oro, busco resetearme sin perderlo todo, preguntan cómo hago que cuente mi modo, invierto cada peso pa' juntar tesoro, El tiempo no brilla pero también es oro Busco resetearme sin perderlo todo Preguntan como hago que cuente mi modo Invierto cada peso pa' juntar, somos eso Que dejamos en la gente, en mitad de los versos Se me friquea la mente, si no lo que pienso Y pa'l día de mañana recordar todo el proceso La gente que me apaña sabe mi trayecto No entiendo lo que cuesta, llega hasta donde estamos Paciencia de estratega, esperando lo acordado Buscando la respuesta del que falla y ha fallado No me representan, kid La primera la perdono, la segunda ni nos vemos En mi círculo la traición es un veneno Solo los reales entienden de este juego La hacemos corta y no compramos al traicionero Nueve años en la movie, yo de lejos lo entendí No era demostrar mi perfil bajo mi and me Poco conocen de mi historia, la mierda que viví Gracias a este movimiento recorrí medio país Y run, motherfucker, run Estoy en otro bucle, absorbiendo el imán Run, motherfucker, run Estoy en otro bucle, a punto de despegar Run, motherfucker, run Estoy en otro bucle, absorbiendo el imán Run, motherfucker, run Estoy en otro bucle El tiempo no brilla pero también es oro Busco resetearme sin perderlo todo Preguntan cómo hago que cuente mi modo Invierto cada peso pa' juntar tesoro El tiempo no brilla pero también es oro Busco resetearme sin perderlo todo Preguntan cómo hago que cuente mi modo Invierto cada peso pa' juntar tesoro Kid, Becky Bata en la casa Cypher One tras la sierra Sierra Cypher Yo, PBC está en la casa Merlo San Luis Represent for real, bro Ahora tengo ese don y lo tiene Miquel Pide, mabufuaca, pide, mabufuaca Ahora volamos en avión ejecutivo, mi friend Pide, mabufuaca, pide, pide, mabufuaca Mierda por deporte, acá somos la coste Con la blanca de potre, lo bajamos del top ten Estoy viviendo los self-made Ya pasamos la train, flame No vivimos de fake plays Y equipamos la ley, damn Ya me salí del pogo Con ganas de matar a los bobos Si no gano entonces no como Esto es fácil por plata y plomo Plomo, plomo Esto es fácil por plata y plomo Plomo, plomo, yeah Y estoy subiendo en la pita Facta en el party zone Por la duda no es que yo me 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 la sube y no puedo comer Me doy toda la distancia sin saber Cómo es que yo soy Estoy despierto después de las seis Pienso en plata y negocio pa' hacer Yo ando con flow de Dala Freca no dan la cara Porque le sale para, para El flow no lo compraban No lo freco la bala, bala Y tampoco más nada, nada Yo dejo que el karma se cobre Cada falta de cara Yeah Cada falta de cara, bro Peseta a la casa Lo pide detrás, la hermano Estudio espacial, bro Directamente de la nave, hermano ¿Qué más? Yeah, yeah Okay Yeah, yeah Mami soy el flow, el dueño del tic-tac El más pic-pa por ahora Freca solo son un gran final Para mí click la grita Pa' la joja demasiado astral Con la cara es agua y relajao Bien guay montao en la ola Con tu puta fuerza Criminal en midnight En el medio del baile Se siente el Paso por delante por si sale alguna nota A lo que a mi casa sepa mi creces y la bomba Dieron tanta puta parecer una rotonda Yo loco directo pero nunca va de onda Yo soy todo lo que soñaba ese bot Faro sin lana y me dio de mis panas Y caigo en cana de hacer por la drug Alucinamos los Tony Montana Scarface, José Alday Voy pasando por la llama porque no hay ley Sofa el rey, no fake play Especial filosofía, saturnian face Nun, nunca bajé de la nave Por eso pregunta cuándo ves y a dónde voy Es que al final al gil le cabe Nunca va a ser la mitad de todo lo que soy Como yo no hay dos Como un millón Y yo quiero a dos Por mi flow cabrón Como yo no hay dos Como un millón Y yo quiero a dos Por mi flow cabrón Por mi flow cabrón Por mi flow cabrón Como yo no hay dos Con mi flow cabrón Como yo no hay dos Con mi flow cabrón Bro Yo quiero a dos Yo quiero a dos